Yo como que me perdí como tres semanas y después yo como que empecé a cachar y le tenía cariño al taller y empecé a cachar y dije ya voy a volver y ahí hablé con Seba y Seba lo único que me dijo, la única rendición que me puso, ya pero hasta el final, y dije ya, y ahí llegué y me hice cargo de la percusión también, para mí también fue como un tema acuático porque yo algo sé de percusión, pero yo soy vientista, entonces tuve que hacer casi todas las líneas rítmicas, de los temas, entonces igual fue una experiencia súper especial también, yo admiro el tema, el disco después de un año ya, como que lo tengo en mis manos así y digo wow, ¿qué hicimos? Todo fluía y sigue fluyendo, material que va a servir eternamente, de todos lados, siempre, yo ya había escrito cosas, pero me da la rabia y lo hacía tiras, cositas así como que escribo hartas cosas, pero las melodías igual como que andando, siempre andan dando vueltas y grabo alguna cosita, pero me falta como más la composición, igual yo estudié un poco de música, un semestre igual, sonido, porque me gusta mucho así, y por razones buenas personales no seguí, pero siempre ha estado en mí ese inquietud, siempre yo, la música para mí es vida. Yo también tuve mis bajones en su momento, como que no sabía si quería seguir, estaba como un poco, me gustaba, porque me dolían las muñecas, pero al final se pudo, se hizo. Se daba de una manera muy especial, una sinergia que hacía que las cosas funcionaran inmediatamente. Salía una canción, llegaba una clase y a la siguiente ya la estábamos ensayando, no nos dimos muchas vueltas en tomar decisiones muy difíciles, porque también, y esto yo lo veo como un nivel de energía entre las personas, porque no tiene que ver con capacidades, ni siquiera con experiencia, tiene que ver con que la gente que está participando en un grupo de trabajo, conecten bien, y la cosa funciona, fluya bien entre ellos, y eso fue lo que ocurrió acá todo el rato, yo creo que por eso logramos dentro de un semestre, un poco menos, lograr generar un disco, una presentación, fue bastante importante para nosotros, porque marcó un punto de, bueno, mostremos esto a ver qué es lo que sale, estamos hablando acá que la gran mayoría de personas que trabajamos acá, no había mucha experiencia arriba de un escenario, menos montando canciones propias, pero creo que el grupo gozaba de buena salud respecto a eso, a que funcionaba bien, rápido, porque había algo interno que funcionaba bien, ojo, sin quitarle mérito a todo el trabajo que le pusimos entre todo acá, porque vaya que le pusimos trabajo. Y agradecerle al SEBA igual, porque finalmente la iniciativa nace de sus ganas de querer compartir las cosas. Él se entregó de una forma muy humana a participar con todos nosotros, así que vaya también un agradecimiento a él, que es súper importante en el resultado final de este trayecto. Hace rato soy un convencido de que hay que, dependiendo de las herramientas que uno tiene, hay que generar algunas cosas distintas, y para mí, una cosa distinta a lo que yo venía haciendo constantemente era hacer un taller en un lugar así, con esas características. Ese cliché que muchas veces le hemos escuchado a todos nuestros profesores a lo largo de la vida, que uno, el profesor aprende mucho haciendo clases, en mi caso acá, como el encargado de llevar este proyecto adelante, aprendí un montón de cosas, claramente. Y también agradecido, bueno, primero acá, de toda la gente que participó de este taller, primero al grupo, porque le pusieron, pues no era fácil estar destinando un día a la semana desde las ocho hasta las nueve y media de la noche. Eso es, durante un semestre, eso es harto. Me siento muy, muy alegado, muy recompensado por esa disposición. También a la Universidad Abierta, que es un proyecto realmente innovador, necesario, democratizante, descentralizante, que nos hace entender que las cosas pueden funcionar distintas desde la práctica, no desde un discurso. Y a mí, por lo menos, yo me siento muy identificado con esa visión de educación, en todo el sentido de la palabra. Todos nos encontramos.